La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar La fiesta comienza todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar, vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente Y que se escuche fuerte el grito de la gente Si todo ya está listo, que comience el festejo Todo el mundo esperaba que llegara el momento Y es hora y es tiempo que empiece la diversión Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta, 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 fiesta Queremos fiesta, 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 fiesta Queremos divertirnos 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 Queremos divertirnos